Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en derecho de extranjería, nacionalidad española y director del portal Parainmigrantes.info. Bueno, antes de nada, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, para estar al tanto de todas las noticias y todas las novedades que venimos aquí en Parainmigrantes.info publicando semanalmente y prácticamente a diario. Bueno, hoy hablamos de la recuperación de la residencia de larga duración, que ha cambiado el criterio, bueno, se estableció un criterio, luego el año pasado cambió, pues este año ha cambiado y ha vuelto a cambiar el criterio para poder recuperar esta residencia de larga duración. Hablamos de los casos en los que el extranjero ya tiene una residencia de larga duración, ¿de acuerdo? Tenía una residencia de larga duración y el caso más común es el de la típica persona que se va a su país de origen y está fuera de España más de un año, ¿de acuerdo? Más de un año. Entonces, en estos casos, pues esa residencia de larga duración se ha podido perder, se ha pedido extinguir por permanecer más de un año fuera de España, ¿de acuerdo? De forma continuada y en estos casos es posible recuperar esta tarjeta. ¿Qué ocurría anteriormente? Bueno, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Que en las oficinas de extranjería obligaban a que antes de que el extranjero regresara a España se solicitara la extinción de la tarjeta y ocurría muchas veces que los extranjeros, desconociendo esta circunstancia, pues iban a la oficina, pedían directamente la recuperación de la residencia y como la tarjeta no estaba extinguida, ¿vale? Pues la oficina extinguía la tarjeta pero se obligaba a regresar a su país de origen a pedir un visado de residencia por, vamos a decir, una recuperación de la residencia de larga duración desde su país de origen. Bien, volvemos al criterio originario. Vuelven las oficinas de extranjería a establecer un criterio mucho más sencillo para los extranjeros que quieren recuperar esta residencia de larga duración de forma que un extranjero que ha estado fuera de España más de un año de forma continuada y que regresa a España a hacer su entrada como turista, ¿vale? De forma ordinaria, normal y corriente y se puede presentar ya directamente a la oficina de extranjería y solicitar la recuperación aunque esa tarjeta no haya sido extinguida previamente. Se presenta a la oficina de extranjeros directamente aportando su certificado médico, su certificado de antecentes penales, su formulario, su tasa y lo que hace, perdón, lo que hace la oficina de extranjeros es extinguirle la tarjeta anterior y concederle una nueva sin necesidad de que ese extranjero se tenga que volver a su país de origen a hacer ningún trámite. Mucho más sencillo, es de agradecer que haya habido un cambio de criterio porque aquellos que tenían residencia a larga duración pues ahora tienen mucho más fácil regresar a España y aquí mismo en ese periodo de estancia legal, esto es muy importante, deben estar en situación de estancia legal, solicitar esta recuperación de la residencia a larga duración de forma mucho más sencilla. Aquí se les concederá, pongan su huella y podrán volver a disfrutar de una nueva tarjeta de larga duración en este caso. Venga, sin más, os repito, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, ¿vale? Somos ya casi 100.000 suscriptores y nos da mucha alegría que estéis ahí suscritos y que podáis recibir nuestras noticias, y nuestras notificaciones. Venga, un saludo.